... Volvemos a Barcelona en el día después de los atentados con centerares de personas que caminaron por las Ramblas, por la Plaza de Cataluña, que llevaron ofrendas, flores, velas, para homenajear a las víctimas fatales del ataque terrorista. La ciudad de Cataluña I ahi va ser un dia terrible, perquè tot i que sempre tens la impressió que alguna cosa hauria de passar, perquè ho notes, a vegades ho sents, això és un sentiment que tenim, no? Ahi va ser un moment terrible. Hay que recuperar la Rambla para principalmente retomar la normalidad y también para transmitir un mensaje de que el objetivo de su planteamiento, de su atentado, que es infundir miedo, no se va a cumplir de ningún modo y no se puede caer en ningún tipo de provocación en ese sentido, como tampoco se puede caer en las provocaciones de aquellos que con la excusa de lo sucedido ayer simplemente vierten y vuelcan todo su odio, racismo, xenofobia y al fin de cuentas un fascismo relativamente similar al que ayer nos dejó todos consternados. Tenemos que hacer una nueva pausa en esta edición central de Televisión Pública Argentina Noticias. Nos vamos a hacer corte con la imagen del obelisco que se iluminó con la bandera española para homenajear también a las víctimas de los atentados.